hola hola mis amores como están espero que esté muy bien que doy la más cordial bienvenido una vez más a este canal muchísimas gracias por darle play a este vídeo en el día de hoy te traigo una galería de unas hermosas prendas en color verde militar espero que te guste y que te quedes hasta el final Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.